¿Me escucha? Sí. Ok. Motivo de consulta, fiebre alta. Enfermedad actual. Paciente masculino de 22 años, natural y procedente de Belén, estado Carabobo, quien consulta por presentar aumento de temperatura de hasta 39 grados, acompañada de escalofríos y sudoración que cede parcialmente con antipiréticos desde hace 7 días. Desde hace 12 días presenta malestar general, anorexia, astenia, cefalea y dolor abdominal. Desde ayer se acompaña de diarrea líquida 4 veces al día, náuseas, vómitos y exantema generalizado. Concomitantemente presenta pérdida de peso, antecedentes personales, eructivas de la infancia sin complicaciones, conoce el chip, exantema maculopapular en piernas pluriginosas, muy eritematosas desde hace 6 semanas que desapareció espontáneamente luego de una semana. Examen físico, si puede bajar un poquitico para leer, porque me está tapando un mensajito de Zoom. Voy a bajar un poquito la... Ok. Bien. Tensión arterial 95-60 milímetros de mercurio, temperatura 39,5, frecuencia cardíaca en 90 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 22, pacientes regulares a malas condiciones generales, desfebril al tacto, deshidratado, orientado en tiempo, persona y espacio, ganglios linfáticos aumentados de tamaño y dolorosos generalizado, cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos y levemente taquicárdicos sin soplos, murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares sin adventicios, abdomen discretamente globoso, blando, doloroso a la palpación en todo el abdomen, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y frecuencia, hígado palpable a 3 centímetros del reborde costal derecho, romo, liso y de consistencia aumentada, vaso percutible, resto del examen físico dentro de los límites normales, examen de laboratorio, hematología, hemoglobina 13,5, hematocrito 40%, glóbulos blancos 23.000 células por milímetro cúbico, eosinofilo 56%, plaquetas 250.000 células por milímetro cúbico, química sanguínea, proteínas totales 10 gramos por decilitro, alumita 3, globulina 7 y velocidad de sedimentación globular elevada. Ok, cuéntame qué piensan que puede ser este caso, vamos a empezar por, ¿creen que es una patología aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué crees que es crónica? Por la, o sea, porque ya desde hace, o sea, los síntomas han venido evolucionando desde hace múltiples semanas, y bueno, también en lo personal, con todo lo que leí, me parece que podría ser una esquistosomiasis en fase hepatointestinal. Ok, ¿qué piensa alguien más? ¿Todos están de acuerdo con lo que acaba de decir Javier? No podría ser aguda porque tiene 12 días que presenta malestar general. Muy bien. Yo pensé igual, yo pensé lo mismo. Ok, entonces en la enfermedad actual, hablan de que todo lo que tiene el paciente comenzó hace apenas 12 días, aunque tenga antecedentes de cosas que pasaron antes, ok. Pero el motivo consulta, ¿cuál es el motivo consulta? Fiebre alta. Fiebre alta. Ok, entonces es una enfermedad febril, y normalmente las fiebres se presentan en enfermedades agudas o en enfermedades crónicas. Fases agudas. Normalmente es un indicador de infección aguda, sí puede haber enfermedades crónicas que cursen con fiebre, pero no es la regla, sino las excepciones, ok. Entonces, ajá, entonces estamos hablando de una enfermedad que tiene 12 días de evolución, y clínicamente se caracteriza, ¿por qué? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hacer diagnóstico clínico epidemiológico, primero decimos clínico y después epidemiológico, ¿verdad? Sí. Sí. Lo primero que vamos a hacer, o sea, es pensar en cuál es nuestra impresión diagnóstica, y justificar en base a lo que tenga el paciente clínico, y después nos apoyamos en la epidemiología, ok. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué cosas tiene este paciente que nos hacen pensar en una infección aguda, y cuál es el agente causal de que estamos hablando? Bueno, los síntomas son, como ya hemos comenzado, fiebre alta, en este caso un aumento de temperatura hasta 39 grados centígrados, malestar general, anorexia, astenia, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y el exantema generalizado, además de la diarrea también, es importante. Ok, ¿y todas esas cosas son características de qué? ¿Una equistosomiasis? Me parece equistosomiasis. ¿En qué fase? Hepatointestinal. Aguda. Ok. Uno dice, ¿quién dijo aguda? Atrévete, otra vez a decir aguda. Yo, fase aguda o toxémica. Ok, Oriana dice que es aguda o fase toxémica, y Javier dice que es fase hepatointestinal. Entonces, este, ajá, ¿y cuáles son las fases de la, de la esquistosomiasis? ¿La primera fase se llama? Intestinal doctor. ¿No? No, la primera fase, es la invasión. La primera fase, la primera fase es la fase de invasión, y se llama? Lesiones cercarianas, dermatitis cercariana. Dermatitis cercariana, muy bien, que es la lesión de puerta de entrada. Ok. ¿Este paciente tiene alguna lesión de puerta de entrada? Sí, tiene un exantema pluriginoso en miembros inferiores. Lo tuvo y desapareció hace seis semanas. Exactamente. Entonces, hace seis semanas, tuvo una lesión de puerta de entrada. Ok, pero ya no la tiene. Debe haber durado, qué sé yo, una semana. Exacto. Voy a cambiar de opinión. Es toxémica, es fase aguda. Ok. Ajá. Entonces, tenemos una primera fase, que es una fase de puerta de entrada. Después tenemos una segunda fase, que se llama? Toxémica. Aguda o toxémica. Después viene una tercera fase, que se llama? Esquitosomiasis. La crónica. Ya todas las que vienen a partir de ahora son crónicas, pero hay varias. Así que, ¿cuál es la siguiente fase? La intestinal. Fase intestinal. La siguiente crónica después del intestinal? Hepatointestinal. Muy bien, hepatointestinal. Y después de la hepatointestinal? Hepatoesplénica. 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 Ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me indica que este paciente está en fase toxémica o en fase aguda? ¿Cuál es lo principal que digo, a juro, tiene que estar en fase aguda? La fiebre alta. Muy bien, la fiebre alta. Ok. Entonces, un paciente que tiene un síndrome febril de 12 días de duración, todavía no lo podemos llamar prolongado, pero no es una fiebre de pocos días, sino que ya tiene por lo menos dos semanas o casi dos semanas con fiebre. Ok. Y esta enfermedad se caracteriza por ser un síndrome febril de qué tipo? ¿Suele ser? Prolongado. Suele ser prolongado. Ok. Puede durar un mes normalmente o a veces hasta llegar a mes y medio, dos meses. Ok. Entonces, es un síndrome febril. Un síndrome febril en este caso es agudo porque todo lo tengo 12 días. Probablemente caiga en subagudo porque ya tiene 12 días con fiebre. Además de eso, ¿qué más fue lo que dijimos que tenía el paciente que nombró Javier? Entonces dijimos que tiene fiebre. Es un síndrome febril porque tiene fiebre. Ok. Y la fiebre es alta, 39 grados centígrados. Con escalofríos y sudoración. No es lo más común, pero aquí lo refiero. Ok. ¿Qué más tiene? Tiene astenia, cefalea. Ok. Astenia y cefalea son signos inespecíficos que los pueden poner y yo no se los voy a poner malos, pero tampoco les voy a dar los puntos. Ok. Si yo pido tres y ustedes ponen astenia y cefalea, ahí no hay punto porque eso lo da cualquier cosa. Diarrea líquida. Diarrea líquida. ¿Dónde está la diarrea? Ahí está. Diarrea líquida cuatro veces al día. Sí, podría ser. Ajá. ¿Qué más? Necesito síndromes que definan esta fase. El exantema. También está, pero no es lo más característico que me va a dar diagnóstico. Todavía no sigo, a ver, una diarrea líquida puede ser un cuadro. Fiebre y diarrea líquida es cualquier virus. Y con un exantema sigue siendo un virus. ¿El dolor abdominal? Anorexia. ¿Tiene anorexia? No. La anorexia, cualquier virus da anorexia, cualquier virus da cefalea, cualquier virus da astenia, cualquier virus con diarrea líquida, dolor abdominal y da exantema. ¿Qué más? Acuérdense que lo que uno está tratando es que ustedes definan aquellas cosas que me van a hacer decir, wow, sí, hay que sospechar en una esquistosomiasis en fase aguda. Pero también signos. O sea, solamente los síntomas, también puedo decir signos. Todos. Signos, síntomas, paraclínicos, todo lo que yo puedo englobar para que me diga, este paciente tiene esto. La hiperocinofilia. Ah, exacto. Puede bajar a los exámenes de laboratorio. Eso es lo que iba a hablar. Tiene hiperocinofilia. Sí, tiene una xenofilia de 56%, altísimo. Ok, entonces hay una hiperocinofilia, ¿qué más hay que sea importante? Leucocitosis. Leucocitosis. Que lo que estoy buscando es qué? Parásitos. Parásitos. No. Un elminto. Un elminto. Ustedes no han visto parásitos todavía, los van a empezar a ver cuando veamos el próximo seminario, la próxima práctica. Pero parásitos son todos, pero solo los elmintos dan eosinofilia, ¿ok? Entonces, ajá, la otra que estaba hablando, creo que era Paola, o no sé si había alguien más. Este, ¿qué fue lo que nombraste que tiene este paciente? Que el hígado está aumentado de tamaño. ¿Y cómo se llama eso, Rosa? Hepatomegalia. Hepatomegalia. Ok, entonces el paciente tiene hepatomegalia. ¿Qué más tiene además de hepatomegalia? El aumento de los ganglios linfáticos. El hígado se acompaña normalmente sindromáticamente de qué otra cosa. Vaso percutible, doctor. ¿Y eso qué significa? Que también hay esplenomegalia. Perfecto, sí. Normalmente, este, el vaso debería, debería, a ver, el tamaño, él debería estar mucho más chiquito y que no se, pues aquí estamos diciendo que ya no, ya no lo estamos percutiendo en la parte posterior, sino que está, está percutible en el tórax. Ok. Este, probablemente no está sobrepasando, eh, el reborde costal izquierdo. Si yo quisiera que francamente que ustedes me hablaran de hepatomegalia, probablemente les ponga por lo menos un centímetro, por debajo del reborde costal izquierdo, para que no haya dudas de que hay hepatosplenomegalia. Ok. Entonces, esto es un síndrome hepatosplénico. ¿Qué más tiene que dijeron por ahí? Los ganglios nifáticos los nombraron también. O sea, que hay linfadenopatías. ¿Qué más? El abdomen que es doloroso de la palpación. ¿Dónde dice que es doloroso? Ah, dolorosa la palpación en todo el abdomen. Sí, ciertamente, porque estamos hablando de la fase aguda. Ok. ¿Algo más? Ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad. Hay más peristaltina. Eso está bien, pero es parte de lo que ya dijimos arriba, de que el paciente tenía diarrea líquida. Ok. Síndromáticamente forma parte de la diarrea líquida, del síndrome diarreico. Y la diarrea líquida significa que es acuoso. ¿Qué otra cosa en los paraclínicos está muy alterada? Ah, la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación, que es un marcador, un reactante de fase aguda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué color acá? ¿De blanco volví? No, claro, lo que pasa es que, bueno, al menos en mi caso, no sé cuáles son los valores normales de esas proteínas. A ver, ¿qué creen que debería haber más en la sangre? ¿Algúmina o globulina? Algúmina, indudablemente. Ok, o sea que, obviamente, esta proporción está alterada, ¿sí o no? Sí. Ok, y estas globulinas son marcadores de inmunoglobulinas principalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene muchos anticuerpos en sangre, o sea, tiene... Ok, probablemente tenga hipergamaglobulinemia. Ok, perfecto. Ok, entonces, este, tengo todas las cosas que me hacen pensar en que este paciente, o sea, primero, me voy por síndrome febril, solo me voy a ir a enfermedades que produzcan fiebre. Dos, dentro del síndrome febril, tengo un síndrome hepatosplénico, o sea, acompañando al síndrome febril. Tres, cursa con hiperosinofilia, y el, y la leucocitosis va junto con la fiebre y la BSG, que me indican que es una enfermedad aguda. Ok, entonces, ¿qué más tiene? Tiene, tiene además de eso, tiene un cuadro diarreico y un exantema o maculopapular generalizado. Bueno, esto fue hace seis semanas, esto no, esto es lo que tiene ahorita. Y el síndrome diarreico se acompaña de náuseas y vómitos. Si no tuviera hepatosplenomegalia, evidentemente que yo pensaría en un virus que produzca diarrea y ya está. Pero si tiene ganglios inflamados en todo el cuerpo, tiene hepatosplenomegalia y tiene esta leucocitosis a predominio de osinófilos, con las globulinas muy elevadas, pues evidentemente tengo que pensar en un alminto que produzca, en fase aguda, que produzca un síndrome hepatosplénico. ¿Ok? ¿Se entiende que eso es una esquistosomiasis en fase aguda? El punto aquí es, ¿logran distinguir qué es aquello que tiene el paciente en su evaluación del examen físico, o sea, de todo lo que es la historia clínica, que me llevan a que lo que tiene el paciente es una esquistosomiasis en fase aguda? ¿A qué se debe el fisiopatológicamente o la patogenia de la fase aguda de esquistosomiasis? ¿Quién sabe? A la respuesta inmunitaria contra el esquistosómulo. A la respuesta inmunitaria contra el esquistosómulo. Y contra el adulto también. No. A ver, vamos a ver. Déjame ver si les consigo. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir algo? Sí. Es la respuesta inmunitaria contra los antígenos del huevo. Mira, sí. Sobre los huevos. Exacto. Ok. La forma evolutiva patógena en todas las fases de esquistosomiasis, excepto la de penetración, lo que está reaccionando el cuerpo siempre es contra antígenos del huevo. Ok. Entonces, déjenme buscarles algo que les va a ayudar. Denme un segundito. ¿Quién más? Vamos a ver si en esto... O lo que puse fue en el repaso. No. ¿Ven esta página? Sí, sí, sí. Ok, entonces, dijimos que la enfermedad tenía una lesión de puerta de entrada que se llama dermatitis, aquí no está, pero quiero que en esta, sí. Cercariana. Aquí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, tenemos una lesión de puerta de entrada que es la dermatitis cercariana. Ok, aquí, ¿cuál es la forma parasitaria que me está produciendo la lesión? Las cercarias. Las cercarias. Ok, las cercarias al penetrar la piel, que se convierte entonces en qué? En esquistosómulo. En esquistosómulo, ok. Después, entonces, viene un periodo de incubación, que en este caso es como cinco semanas, seis semanas, que fue el tiempo en que desapareció y apareció los demás síntomas. Probablemente cuatro semanas y después doce días apareció ya la fase aguda. Ok, entonces, tenemos una fase toxémica. En esa fase toxémica, este, ya tenemos adultos, porque ya pasaron seis semanas y ya no hay esquistosómulos, sino que el esquistosómulo logró llegar, cuál es el hábitat, cuál es el ciclo biológico de ese esquistosómulo una vez que penetra por la piel. Llega a la circulación venosa, a través de las venas llega al corazón derecho, corazón derecho pulmones, se regresa al corazón izquierdo, pasa a la circulación periférica, llega a la arteria mesentérica superior, se introduce al sistema porta y allí entonces madura hacia el adulto, que es el hábitat. Bueno, yo diría que llega por la arteria hepática al hígado, ok. Bueno, yo había leído mesentérica superior, pero también, bueno, al final todo eso llega al sistema porta, todo eso. Sí, pero si hablas de arteria mesentérica superior significa que ella tiene que atravesar los capilares del intestino para subir por el sistema porta. Y eso me genera ruido, ya voy. Este, vamos a averiguar y salir de dudas. A ver, ¿quién ha leído para ver si alguien más tiene alguna otra explicación? No, yo también había leído que viaja por la mesentérica superior. No lo tengo escrito acá tampoco. En paragonal, hay una clase que yo vi. No está. Ok, ¿cuál es el hábitat del parásito? Vénulas del sistema porta. Ok, muy bien. Y en esas vénulas del sistema porta, que vamos a investigar todos cómo llega hasta el sistema porta, ¿qué hace el parásito? ¿Qué fue lo que llegó hasta las vénulas del sistema porta? El esquistosómulo. Los esquistosómulos. Ok, ¿y qué le pasó al esquistosómulo? Copula, profe. No, los esquistosómulos son unas larvas, no tienen sexo. Se desenquistan y maduran. Ellos no están enquistados. Los que se enquistan son las metas cercarias, que no hay en este caso, sino que el esquistosómulo, que es una larva, tiene que hacer qué? Madurar, madurar hacia la forma adulta. Exactamente, crecer, madurar y crecer, hasta que se convierte en la forma adulta, que son... Adultos de esquistosoma manzoni. Macho y hembra. Ok, macho y una hembra de esquistosoma manzoni. Ok. ¿Y qué hacen ese macho y esa hembra? Copula. En las vénulas. ¿Van a copular? ¿Y qué más? La hembra se mete dentro del canal ginecóforo del macho. Y copula, ya lo dijimos. Y el macho viaja a contracorriente hacia los plexos hemorroidales, principalmente el plexo hemorroidal inferior, y allí es donde se ovipone. Ok, perfecto. Cuando ovipone, ok, ¿en qué momento entonces ocurre esa fase aguda toxémica? Si lo tienen que relacionar con el ciclo biológico, ¿con qué parte lo van a relacionar? Con la aparición de los huevos a las 5 o 8 semanas. Ok, perfecto. ¿Y dónde están esos huevos? En el plexo hemorroidal inferior. Perfecto. En el plexo hemorroidal inferior, no. ¿En qué parte ellos van a llegar a donde tienen que oviponer a través del plexo hemorroidal? ¿Pero a dónde llega? Mucosa, mucosa. ¿Mucosa de quién? Del recto, recto. Ok, a la pared del recto, más que a la mucosa como tal, porque la mucosa todavía está, para este momento todavía está indemne. Ok, entonces, coloca los huevos, fíjese aquí, la mucosa sería esto que se ve moradito aquí, y aquí casi no hay huevo y ya está indemne. Ok, y los huevos están acá, donde van a llegar los capilares, por donde van a entrar los capilares de hemorroidales. Ok, entonces, deposita los huevos en la pared del recto. ¿Y qué pasa? Los huevos se, bueno, se genera una respuesta inmunitaria contra los antígenos que liberan los mirasidios dentro de los huevos. Perfecto. ¿Y de qué tipo de respuesta es la que se produce en la fase aguda? TH2. TH2. Ok, TH2, ¿qué significa? Principalmente activación de eosinófilos y mastocitos. De hecho, aquí no se habla de TH2, sino que se habla de algún tipo de hipersensibilidad, ¿ok? Porque acuérdense que cuando uno habla de daño generado por el sistema inmune, el término es hipersensibilidad. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad está ocurriendo? No, tipo 4. ¿Y cuál es tipo 3 y cuál es tipo 4? Una tipo 3 es de posición de complejo antígeno-anticuerpo y ahí no se hace de posición de antígeno-anticuerpo. Aquí lo que se está haciendo es formación de un granulomo. Ok. ¿Quién está de acuerdo con, no sé si era René el que estaba hablando? Sí. A mí me parece que la fase toxémica es tipo 3 porque se produce mucha IgE, porque la respuesta es tipo TH2, y esos anticuerpos que se acumulan se depositan en vaso, hígado, y se producen las manifestaciones. Ok, ¿y para que se acumulen, para que se acumulen, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que formarse? Formación de antígeno-anticuerpo. Inmunocomplejo. Complejo de inmunocomplejo de antígeno-anticuerpo, exactamente. Entonces, en fase aguda, como bien dice, ya no recuerdo quién fue, René. Javier. Javier. La fase toxémica es una hipersensibilidad tipo 3 por deposición de inmunocomplejos. Ok. De hecho, puedo tener hasta signos de glomerulonefritis porque los complejos se depositen en riñón. De hecho, la inflamación que tengo, por lo que me duele, es doloroso a la palpación en este paciente, no yo el paciente. Este, es por inflamación por deposición de inmunocomplejos. Ok. Entonces, en fase toxémica, lo que está habiendo es la primera presentación antigénica con una gran producción de anticuerpos que van a reaccionar contra los antígenos secretados por el migracidio y se van a distribuir de forma generalizada por todo el cuerpo. Ok. Y por eso, entonces, hay un síndrome espatoesplénico porque está tratando de eliminar todos esos complejos inmunes que se están depositando en todas las membranas. Ok. Y por eso, este paciente tiene tantos síntomas que pueden ser cualquier cosa. Desde exantema en la piel por deposición de inmunocomplejos a nivel de la piel, como podría tener signos de glomerulonefritis, en este caso tiene patoesplénomegalia, tiene diarrea por inflamación del intestino, por deposición de complejos inmunes en intestino delgado. Ok. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y estamos hablando de fase aguda. Después de la fase aguda, entonces sí empezamos con las fases crónicas. Y esa fase inicial de hipersensibilidad, sí va a ir hacia qué tipo de respuesta, si ya pasamos de TH2 a... TH1. TH1. Exacto, pasaríamos a TH1, pero que en este caso, como lo que está... el daño es inmunológico, no se llama TH1 y TH2, sino... Hipersensibilidad tipo 4. Hipersensibilidad tipo 4. Ok, entonces lo que marca la diferencia entre la fase aguda y la fase crónica va a ser el paso de una hipersensibilidad tipo 3 a una hipersensibilidad tipo 4, igualmente contra los antígenos secretados por el mirasidio dentro del huevo. Ok. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Ajá, entonces, estamos ante una fase aguda. Me devuelvo para el caso clínico... Doctora, una pregunta. Entonces, si nos toca, como el último quiz teórico, relacionar el ciclo biológico con la patogenia, tendría que llegar hasta la forma... Por ejemplo, en esta fase toxémica, tendría que llegar hasta la formación del huevo y la formación del huevo hace que la cáscara del huevo genere una gran cantidad de toxinas para el cuerpo y eso genera entonces... La cáscara del huevo no. Son antígenos secretados por el mirasidio a través de la cáscara porque tienen que salir, pero no lo secreta la cáscara, ni se quedan pegados a la cáscara del huevo, porque si se quedara pegados contra la cáscara, ya entonces es la reacción que vamos a ver luego. Ok. Entonces, llegaría hasta ahí para... Exactamente. O sea, relaciono el ciclo biológico hasta la formación del huevo y luego, como la forma evolutiva patógena es el huevo, entonces, bueno, tengo por el mirasidio, por esos antígenos, se me hacen los complejos antígenos, anticuerpos, se depositan y entonces... Por eso es que tengo tantas características hepatomegalia intestinal y por pie. Exactamente. Ok. Y todos los síntomas que está teniendo el paciente. Ajá. Exacto. Ok. ¿Se ve esta pantalla que estamos... El caso clínico otra vez? ¿O no? No, doctora, no se ve. Ok. Listo. Ok, entonces, estamos teniendo un paciente que tiene síntomas que son muy variados. Y entonces estamos tanto de fiebre, hepatomegalia, como de diarrea que afecta el intestino delgado. Tenemos ganglios linfáticos también aumentados de tamaño por la respuesta inmune. Tenemos también dolor que no sería lo normal si fuese, si estamos en otra fase de esta enfermedad. Tenemos leucocitosis, tenemos hiperosinofilia, tenemos hipergamaglobulinemia y velocidad de sedimentación aumentada. Si me dieran los datos renales, probablemente este paciente tendría signos de glomerulonefritis, o sea, tendría, podría tener, ¿qué podría tener? A ver, ¿cuáles son los síntomas de glomerulonefritis? ¿Ya lo vieron en fisopacto o todavía no? Sí, hipertensión arterial, edema. Eso sería. Disminución de la tasa de filtración glomerular. Ajá, disminución de la tasa de filtración glomerular. La tensión creo que se asocia más a síntomas. La tensión. Ah, claro, porque esto es más un nefrótico que un nefrítico. Sí, ok. El nefrótico es el que hace, esto debería ser más un nefrótico que es el que es por glomerulonefritis y no un nefrítico que sería el que subiría la tensión. Ok. Y por eso aquí en este caso la tensión está normal. De hecho, un poco hipotensio. Ok. Ajá. ¿Se entiende este caso y entendieron patogenia y justificación del caso clínico? Sí, a ver, doctor. Ok. Vamos entonces a cómo hago el diagnóstico en este paciente. Depende. En este caso que estamos en fase aguda, lo más recomendable es la prueba de precipitación circunmoval. Muy bien. Podría ser una prueba de precipitación circunmoval porque sería lo que... ¿Y qué estoy buscando en una prueba de precipitación circunmoval? Anticuerpos. Perfecto. Y ya con seguridad sé que en esta fase ya existen anticuerpos. Ok. Porque ya lo acabamos de ver. Entonces, voy a buscar, voy a utilizar huevitos que fueron obtenidos en el laboratorio y los voy a exponer al suero del paciente. Y lo que voy a determinar es si el paciente tiene anticuerpos contra el huevo del parásito. Ok. Y se me forman entonces unos aglomerados o unas cadenas que son indicativos de que la prueba de circunmoval fue positiva. Ok. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué no puedo hacer todavía un cato? Porque el cato es para buscar huevos y ella no tiene huevos todavía, la paciente, ¿no? Si tiene huevos. Sí, pero la paciente está en fase aguda y el cato debería ser para fase crónica. Podría ser fase crónica temprana. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok. Entonces, vamos a pasar ya a que creo que el siguiente caso. Déjenme un segundo leer aquí. Ok. Si pasase a fase. Esto está en una fase aguda. Y dijimos. Déjenme volver a acá. Ok. Más o menos después de esta fase aguda, tiene que pasar mínimo uno o dos meses para que pasemos a la siguiente fase. ¿Qué determina? ¿Cuál es la clínica de una fase intestinal? Bueno, disentería, diarrea aguda intermitente, dolor difuso, anorexia y flatulencia. Ok. Ok. Desaparece la hepatosplenomegalia porque disminuyen los inmunocomplejos. Desaparece, ¿qué más va a desaparecer? Desaparece la hepatospleno, ya la dije. El exantema también de la piel tiene que haber desaparecido. Desaparecido. Desaparece la glomerulonefritis. Y desaparece la glomerulonefritis. Desaparecen también las adenopatías. Ok. O sea que en teoría, desaparece todo lo que es fase aguda. Y lo único que se mantiene va a ser, o que va a aparecer posteriormente, va a ser la diarrea intermitente, pero que ya no va a ser la diarrea acuosa que vimos en la fase aguda, sino que lo que va a haber es una fase de disentería. Ok. Que es la presencia de moco y sangre en las heces. Entonces, ¿cuál es la patogenia de esa disentería? Bueno, que los huevos que se encuentran depositados en la pared del recto principalmente, estimulan respuestas de hipersensibilidad tipo 4 con formación de granulomas, lo cual inflama la pared del recto. Bueno, adicionalmente a eso se generan movimientos de peristaltismo y el miracidio libera sustancias líticas que le producen daño a la pared. Entonces, estas tres cosas en conjunto, o sea, inflamación, peristaltismo y daño a la pared, lleva a lesión de la mucosa con liberación del huevo hacia las heces, pero claro, en el proceso también hay sangrado y por eso se produce la disentería. Ok, muy bien. Entonces, es un granuloma inicial que principalmente lo que produce es ayudar al miracidio a que se pierdan las uniones celulares de la pared y que eso le permita salir hacia la luz intestinal. Y que él todavía, el miracidio dentro del huevo tiene que ser viable, ¿ok? Porque eso es parte del ciclo biológico del parásito para poder ser excretados los huevos a través de las heces y poder continuar el ciclo biológico, la continuidad de su ciclo biológico. ¿Quién es el hospedador definitivo de este parásito? El humano. El humano. Muy bien. Ok, el humano. Se entendió entonces que en esta fase intestinal la patogenia se asocia totalmente al ciclo biológico del parásito. El huevo necesita salir y tiene mecanismos que en donde ocasiona que la respuesta inmune que el hospedador está teniendo contra él lo ayude a salir de la pared intestinal. Ok, hacia la luz intestinal. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. La siguiente fase, que sería una fase hepato-intestinal. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la clínica de la fase hepato-intestinal? Vuelve a aumentar el hígado de volumen y vuelve a ser palpable. ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más tiene además de hepatomegales? ¿Puede haber hipertensión por tal, profe? No. Bueno, a mí me parece vale la pena recargar que es una hepatomegales no dolorosa y la disentería persiste. Ok, lo que estaba preguntando era por la disentería. Ok. En la fase hepato-intestinal persiste la disentería porque sigue habiendo huevos en el intestino que están siendo ovipuestos por la hembra. ¿Y por qué aparece? ¿Cuál es la patogenia de la hepatomegalia de esta fase hepato-intestinal? ¿Es la migración del granuloma? Es por la migración de los huevos. Los huevos tienen patas, alas, aletas. La formación del granuloma en el hígado. Antes de llegar al granuloma. Estabas bien, René. Pero la palabra para migrar. Pueden arrastrar. Creo que él se refiere a que los huevos se pueden arrastrar. Se arrastran por circulación. Pero ellos no retan. Es cierto lo que estás diciendo, pero díganlo bien. La palabra es se arrastran. Cuando yo te digo que un huevo se arrastra o que un animal se arrastra. ¿Quién lo hace? ¿Es pasivo o activo? Esta es una migración pasiva. Esto es una migración pasiva, como está diciendo Rosa. Y para que sea pasiva, ¿cómo la tengo que describir? Son arrastrados. Exactamente. Ok. ¿Ven la diferencia? Parecen cosas tontas, pero hay que saber expresarse. ¿Sí? Entonces, los huevos son arrastrados pasivamente por... Por la circulación portocaba, exacto. Por la circulación portal. ¿Cuál es la dirección de esa circulación? ¿De dónde a dónde va? En este caso que estamos... Desde el recto hasta el hígado. Exactamente. Desde el recto hacia el hígado. O sea que los huevos van a ser arrastrados por la circulación portal. Desde el recto hacia el hígado. Ok. Perfecto. Ahora, para que sean arrastrados, ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que ser tantos que ya no están siendo depositados en el recto, sino que están llegando a la circulación. Perfecto. Ok. Entonces, ahí tiene que haber una saturación de la pared del intestino para que el exceso sea arrastrado por la circulación portal hasta el hígado. Y cuando son arrastrados hasta el hígado, ¿a dónde llegan? A los sinusoides hepáticos. Muy bien. Llegan a los sinusoides hepáticos. ¿Y qué pasa a nivel del sinusoide hepático? Se forma un granulón. Antes de que se forme el granulón. Se obstruye. Se calcifica el huevo. No, ¿quién calcifica los huevos? O sea, primero se encalla. O sea, el huevo... Encalla. Perfecto. Ellos, ellos, este... La palabra no era encalla, pero no importa. Está bien. Ellos. Ay, se me olvidó el nombre a mí también después de que te oí el encalla. Ok. ¿Me gustan? Sí, puede ser. Se enclan. Se dio la palabra enclan. Todas me gustan porque todas dicen lo que queremos. Yo tenía otra porque se me olvidó también, pero las que dijeron son válidas. Ok. Porque todas reflejan lo que sí está ocurriendo. Ok. Entonces, se enclavan... Los huevos se enclavan en los sinusoides hepáticos. ¿Se acuerdan qué característica tiene este huevo en particular? Tiene un espolón lateral. Tiene un espolón lateral. Y ese espolón lateral ayuda que durante el peristaltismo intestinal pueda romper las células alrededor del huevo, por un lado. Pero también a nivel de los sinusoides hepáticos va a ayudar a que se enclaven los huevos y que ellos rompan la pared del sinusoide y entren ligeramente en la pared del sinusoide y entren en contacto con la respuesta inmune. Ok. Entonces, se van a enclavar y entonces ahí sí se va a formar, va a comenzar a formarse granulomas contra ese huevo que está a nivel hepático. ¿En qué parte del hígado en particular se van a formar todos esos granulomas? ¿Lóbulo izquierdo? No, no hay ningún lóbulo favorecido hasta donde yo sé. Bueno, sí, creo que es más el lóbulo izquierdo ciertamente que el derecho. Suele aumentar más de tamaño, o sea que probablemente tenga mayor predisposición a que los huevos se enclaven ahí. Sin embargo, lo que yo estoy hablando es más histológico. ¿Presinusoidal? Claro que es presinusoidal porque es justo en donde están llegando, donde se van a formar, pero esos sinusoides hepáticos forman parte de... ¿En qué parte del hígado están los sinusoides anatómicamente, anatomohistológicamente? Lobulillo hepático. ¿Están en el lobulillo hepático? En el parénquima, pues. No, el parénquima. ¿Qué forma el parénquima? Los hepatocitos. Los hepatocitos. ¿Ya estoy invadiendo hepatocitos? No. No, o sea que exactamente lo que les estoy pidiendo es para que lleguen a esa conclusión. No está en los hepatocitos, sino en el triángulo que separa esos lóbulos hepáticos. ¿Dónde está qué? El espacio periportal. Sí, van a estar. Es donde están el espacio periportal, por donde pasan también las arterias y el colímetro. La triada. La triada. Ok. Entonces, no va a haber daño de la función renal como tal, por lo menos no en estas fases, pero sí va a haber un aumento del tamaño del hígado porque estoy formando granulomas alrededor de los sinusoles. Ok. Y si ustedes ven esta foto que les estoy enseñando, fíjense que el huevo, que es esto que está aquí chiquitico, en el medio. Yo no veo nada. ¿Cuál es el zoom de arriba? Este, lo que sí es que hay mucho zoom, doctora. O sea, yo veo que si la esquina inferior izquierda de la diapositiva nada más. Ah, ahora sí. Ahora sí, ahora sí veo completo. Ok. Entonces, ven el huevo aquí. Ok. Y vean el granuloma, que es todo esto, y el tejido hepático circundante, que está normal. Ok. Entonces, tenemos aquí los hepatocitos, el huevo y el granuloma. Entonces, fíjense que el huevo, el granuloma, ocupa casi que por lo menos 20 veces más que el huevo. Ok. Ok. Entonces, en esta fase, estamos hablando de la fase hepatointestinal. La patogenia, entonces, va a ser la formación de granulomas, tanto en el intestino como en el hígado. Ok. En la fase intestinal, hablábamos de granulomas alrededor del huevo en el intestino nada más, en el recto. En la fase hepatointestinal, va a ser recto e hígado. Ok. Ok. Y esta fase, y todas las demás, son dependientes de, ¿de qué? Para que progrese de fase intestinal, la fase hepatointestinal. De la viración de los huevos. De la... Sobresaturación de huevos, para que haya mucha cantidad. ¿Y eso cómo se llama? Que haya mucha cantidad, ¿cómo se llama? Carga parasitaria. Carga parasitaria, muy bien. Así es. Carga parasitaria. Ok. Como yo les dije, atrévanse y lánciense al ruedo y ya está. Ok. Ok. Entonces, para que yo pueda pasar de una fase intestinal a una fase hepatointestinal, tengo que tener aumento de la carga parasitaria. Ok. Tengo que tener una gran carga parasitaria. ¿Por qué? Porque necesito tener muchos machos y hembras que estén poniendo huevos y que por la cronicidad natural de la enfermedad, vaya pasando de una fase intestinal, donde empiezo a colocar huevos y empiezo a ver una respuesta primero toxémica, después la fase intestinal con granuloma, a ver tantos huevos que el número de granulomas, del número de huevos en el intestino sea tan grande que se han arrastrado a hígado y que en el hígado se formen entonces abundantes granulomas contra abundantes huevos por una alta carga parasitaria. Ok. Ok. O sea que si yo tengo un paciente con una muy baja carga parasitaria, el paciente no va a pasar de la fase intestinal. O sea, si yo solamente tengo un par, un macho y una hembra, probablemente toda su vida pongan huevos en el recto y no pase nada. Pero si yo tengo muchos, cien, mil machos y hembras, pues voy a pasar rápidamente de una fase intestinal a una fase hepatointestinal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, vamos ahora con el siguiente caso. Déjeme abrirle un segundo. ¿Dónde lo puse? Está aquí. Ok, siguiente caso. ¿Quién lee? Profe, no se está viendo la pantalla. Perfecto, ya lo voy a hacer. Profe, también se le podrían colocar, se fijan en vez de enclavan. O sea, también sería bien. Sí, se enclavan, está bien. Ok. Lo que tiene que entenderse es que ellos no tienen ni patas, ni alas, ni flagelos. O sea, ellos no tienen movilidad propia, los tiene que arrastrar la corriente y se enclavan o se embolizan a nivel de los sinusoides hepáticos. Ok. Sí, chau. A ver, ¿quién lee? Paciente OL, ¿qué significa OL? Oscar López, qué sé yo. Lares. Ah, Carlos, sus siglas, ok. Vale, no estoy leyendo bien, se puso aquí, como que minimizó la pantalla. Ok. Ahora sí. Masculino de 43 años de edad, natural y procedente de San Casimiro, quien consulta por presentar desde hace varios meses mareos, aumento de volumen del abdomen con dolor y sensación de peso en hipocondrio derecho. Además, pérdida de peso acentuada, cansancio fácil y tos con expectoración mucosa. Antecedentes personales. Baños en ríos de la zona en su niñez. Posterior a uno de ellos, presentó dermatitis pruriginosa que se curó con tratamiento cárcel. Unose al chipo. Ha presentado diarrea con moco y sangre en varias oportunidades. Hace varios años presentó búlcera en pierna derecha que curó espontáneamente. Por examen físico, tensión arterial 120-80, temperatura oral de 37,7, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 30, pacientes regulares, condiciones generales, ortopnéico y cianótico, delgadez extrema de extremidades, arcos costales visibles. Cardiopulmonar, taquicardia, ruidos cardíacos apagados, soplos históricos grado 4 multifocal, crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. Abdominal, abdomen distendido con red venosa colateral ingurgitada. Maniobras abdominales denotan presencia de líquido acítico. Hígado a 10 centímetros del reborde costal derecho, duro, discretamente doloroso, liso. Vaso por debajo de la línea umbilical, duro, liso y no doloroso. Examen de laboratorio. Hematología, hemoglobina, 8 gramos por decilitro, hematocrito de 34%, glóbulos blancos 3.500, S de... S de qué? Segmentados. Segmentados 58%, L 32%, M4... Linfocitos y monocitos. Linfocitos y monocitos, ok. Eosinófilos, 4% y la B de linfocitos B, no creo. Vasófilo. De vasófilo, 2%. Plaquetas 120.000, proteínas totales 4 gramos por decilitro, pruebas de funcionalidad hepática alteradas. Examen de orina, albumina 3 cruces. Examen de heces, huevos de trichuris trichura. Otros exámenes, rayos X de tórax, reforzamiento de la trama iliar con pequeños focos de condensación en las bases pulmonares. Aumento global de la figura cardíaca. Función abdominal, se extrajo gran cantidad de liquidos. Ok. ¿Qué tiene este paciente? Paragonimiasis. No, olvídalo. Esquitosomiasis en fase cardiopulmonar. Ok. Este, tiene una, una... Solo, solo en fase pulmonar. Bueno, sí, ya cuando pasas esas fases porque estás en la otra también. Ok, entonces, ¿qué cosas tiene que son indicativos de... ¿Cuáles son las fases que nos faltan por nombrar de las que ya habíamos hablado? Hoy se me perdió porque lo quité. Hepatoesplénica y la cardiopulmonar, que son las que nos faltaban. Ok. Esa fase de hepatosplénica. ¿Cuál es la clínica característica? No sé si les estoy enseñando algo o no. Hipertensión portal. Signos y síntomas de hipertensión portal. Ok. Aparecen signos y síntomas de hipertensión portal. Entonces, vamos ahora con el caso clínico a determinar qué son las cosas que tiene el paciente que me hablan de hipertensión portal. Solo quiero oír las que tienen que ver con hipertensión portal. Es decir, cuando ustedes justifiquen, es un paciente en fase de hepatosplénica con hipertensión portal porque tiene... ¿Qué tiene? ¿Sensación de peso? ¿Condrio derecho? No. Eso podría ser hidatidosis hepática. Aumento de volumen del abdomen, profe. ¿Tiene red venosa colateral? Inforgita. ¿La red venosa colateral? Sí. El otro es muy inespecífico. ¿Dónde está la red? Aquí. Red venosa colateral. Perfecto. ¿Qué más? Acitis. Tiene acitis. Ajá. Acitis sí me sirve. Ok. Entonces, bueno, líquido acítico que ustedes van a escribir. Tiene acitis porque había, qué sé yo, signo de la oleada positiva. Ajá. ¿Qué más? La hemoglobina en 8. ¿Qué podría ser indicativo? No. Hipertensión portal. ¿Qué más tiene de hipertensión portal? Hepatocenomegalia. Hepatocenomegalia. Ajá. De hipertensión portal, la esplenomegalia es un signo de hipertensión portal, pero la hepatomegalia no, porque la hepatomegalia está por encima de los sinusoides hepáticos. Entonces, ¿dónde está mi vaso? Eh, hígado. Podría ser una hipertensión portal posinusoidal, doctora. Bueno, por poner un ejemplo. ¿Y por qué habría una hipertensión portal posinusoidal aquí? No, no, obviamente, no, pero solo digo que la hepatomegalia teóricamente podría ser. No, este, no. De hecho, aquí ponen hígado a 10 centímetros del reborde costal derecho. ¿Cuál es la patogenia de la hepatomegalia en estos casos? A ver, ¿qué marca la, 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 el cambio de fase desde el punto de vista de fisiopatológico de la fase crónica hepatointestinal a la fase crónica hepatosplénica? ¿Qué está pasando desde el punto de vista del ciclo biológico? El miracidio murió. Ok, ajá. El miracidio murió. ¿Qué más? Por lo tanto, dejó de secretar antígenos. Por lo tanto, dejó de haber respuesta inmunitaria. Por lo tanto, desapareció el granuloma y fue reemplazado por tejido fibrótico. Perfecto, exactamente eso es lo que está ocurriendo. Ok, entonces, cuando yo me paso, yo llego a la fase esplénica, la fase hepatosplénica, ya yo estoy hablando de que hubo el granuloma, destruyó el huevo, ¿y qué le pasó al huevo? Exclusión. No. Alguien que me nombró algo que le pasaba al huevo cuando no era. Se calcifica. Se calcifica. Perfecto. Ok, entonces, lo que hubo fue una respuesta inmune de hipersensibilidad contra el huevo. Eso hizo que, eso hace que se muera el miracidio y se calcifiquen los huesos, los huevos. Ok, perfecto. Este, y entonces, gracias a esa calcificación del huevo, es que pasamos a esa fase en el que entonces el sistema inmune, al ya no estar, ya no haber antígenos, porque el huevo está, evidentemente está muerto, el miracidio está muerto, se apaga la respuesta inmune y se sustituye el tejido inflamatorio o el tejido del granuloma por fibrosis. Ok, sustitución del tejido de la respuesta inmune granulomatosa por fibrosis. Ok, entonces, lo que vamos a tener es una fibrosis, que esa fibrosis está dónde? Esa fibrosis es? Sí. ¿Es sinusoidal? A ver, en este corte histológico. Tengo, ¿va a ser alrededor de la arteria? Alrededor de la arteria. Sí, o sea, en el espacio periportal. Va a estar en el espacio periportal, pero básicamente alrededor, principalmente alrededor de los sinusoides hepáticos. Ok, entonces, este, ajá, entonces, ¿cuál es la fisiopatología, la hepatomegalia se debe a qué? En esta fase, yo esperaría que el hígado, ¿qué le pase? Si yo el granuloma los instituyo por fibrosis. ¿Qué es más grande, la fibrosis o el granuloma? La fibrosis. Creo que el granuloma, yo diría granuloma. Para mí es el granuloma también, ok. El granuloma, ok. O sea que el hígado, donde teníamos una hepatomegalia muy marcada, va a empezar a? Disminuir el tamaño. A disminuir, ok. Entonces, se va a normalizar un poquito el tamaño del hígado, aunque haya todavía hepatomegalia, ok. Mientras que, por el contrario, los signos de hipertensión portal, lo que está ocurriendo es para que pueda haber esplenomegalia que tiene que pasar en este sistema. Que se acumule sangre. Hipertensión portal. Ajá, y la fisiopatología es hipertensión portal para que se acumule sangre en el sistema portal y por ende haya una esplenomegalia congestiva. Muy bien. O sea, ¿no sería el acúmulo de los granulomas? No, ya no hay granulomas, estamos en fase hepatosplénica. El tejido fibroso comprime a los sinusoides y a las ramas de la vena porta, aumenta su resistencia. No es una compresión. ¿No qué es? Tampoco es un, bueno, a la larga sí, pero no es tanto por bloqueo, sino por qué. ¿Qué diferencia hay entre una vena normal y fibrosis? ¿Pérdida de qué? Es lo que está pasando. De la distensibilidad. Exactamente, pérdida de la flexibilidad o de la elasticidad del vaso. Ok, entonces, un vaso que debería ser de baja presión, se convierte, está rígido y por ende se convierte en un vaso de alta presión. ¿Se entiende? Sí. Y por eso aumenta la presión hidrostática a nivel del sistema porta. Ok. Que a la larga, evidentemente, que si la fibrosis es muy grande, va a disminuir la luz de ese sinusoide hepático. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué aparece? Si la sangre no puede pasar a través de los sinusoides hepáticos, ¿qué pasa? O ni siquiera es que sea, pueda pasar o no, lo que ocurre es que cambio, es la presión, no es obstrucción, es presión. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre que sea obstrucción y que sea cambios de presión? ¿O no están entendiendo? Sí, claro, sí, 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 entendí. Ok, entonces. Lo comento es la resistencia. Ajá. Cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, que como está aumentada la resistencia y por lo tanto hay un aumento de presión, pues ahora la sangre se va a dirigir a sitios donde hay menos presión. ¿Y cuál es ese sitio con menor presión? Todo, o sea, desde el sistema porta hacia abajo, yéndose hacia paso, hacia todos los demás órganos que están conectados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué más? ¿Qué se va a activar? Las anastomosis portocavas. Muy bien, ok. Las anastomosis, todo lo que era la circulación fetal y se van a activar todas las anastomosis portocavas que estaban cerradas porque cuando uno nace se convierten en un sistema de alta presión que en este momento, como tiene mayor presión, el que debería ser de baja presión, comienza a abrirse todas esas anastomosis portocavas que tenía el feto cuando estaba en la vida intrauterina. Ok, entonces, si se abren esas comunicaciones portocavas, ¿cuáles son los signos y síntomas de eso? La red colateral, lo que veíamos en la... Ok, la cabeza de medusa en la pared abdominal, donde tengo la red venosa colateral superficial, ¿y cuál más se va a activar? Las anastomosis portocavas esofágicas, que producen válices esofágicas. Perfecto, ok, muy bien. Ajá, y ahora, este paciente tiene además síntomas pulmonares, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué fase, cómo se llama esa fase? Cardiopulmonar. ¿O en la fase cardiopulmonar? Para que aparezca la fase cardiopulmonar, ¿qué pasó? Los huevos llegaron al pulmón. ¿Y cómo llegaron? Muy bien. Bueno, probablemente a través del mismo sistema porta, que te conecta por las venas suprapáticas con la vena cava inferior. ¿Fueron embolizados? ¿Fueron embolizados por qué? Acuérdense que, si me siguieran el hilo, para que pueda pasar la fase cardiopulmonar, tiene que haber pasado todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿ok? Habrá sido por los shunts, por la circulación colateral que se dio. Ok, ok, entonces, ya ocurrió el aumento de la presión hidrostática en el sistema porta, se me abren esas comunicaciones anastomosis portocaba, que pasan por esófago y estómago, ajá, y estómago y esófago, y entonces voy a tener embolización de esos huevos, de esa zona, hacia corazón derecho, y de corazón derecho, ¿ah? Pulmones. Pulmones, ok. Aunque, doctora, eso me genera una duda, ¿no se suponía que los huevos habían muerto en la fase patoesplénica? Si ya murieron, el paciente nunca va a desencadenar una fase cardiopulmonar, porque necesito tener huevos, que en lugar de embolizarse hacia el hígado, se embolicen hacia pulmón, ¿ok? Entonces, la condición sine qua non, para que pueda haber una fase cardiopulmonar, es que estén, que haya adultos que estén generando huevos. Claro, 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 claro. Entonces, a pesar de que esta enfermedad tiene todas estas fases que ustedes ven acá, para que yo pueda tener todas las fases en un individuo, tengo que tener una altísima carga parasitaria, ¿ok? Tengo que tener muchas hembras, machos y hembras, porque acuérdense que entonces lo que va a determinar el paso de una fase a la otra es el número de huevos, ¿sí? Y, por supuesto, la aparición de la respuesta inmune, pero si para yo generar un granuloma, lo único que necesito es que se me forme una respuesta TH1, y una respuesta TH1 tarda más o menos uno a tres meses en formarse, significa que en tres meses ya yo puedo caer en fase intestinal, que si la carga parasitaria es muy alta, dependiendo de que tan alta sea, en muy poco tiempo puedo pasar a fase hepatointestinal, y que una cosa es que los huevos se mueran, y otra cosa es que los adultos se mueran, ¿ok? Los huevos están expuestos a la respuesta inmune granulomatosa, y se van a ir muriendo, y a medida en la que se mueran y se calcifiquen, se va a ir formando fibrosis. Pero si todavía tengo adultos que están oviponiendo, yo voy entonces a pasar a una fase esplénica o hepatosplénica, porque estoy generando fibrosis a nivel de los sinusoides hepáticos, pero al mismo tiempo estoy generando nuevos huevos, porque todavía tengo machos y hembras copulando, y los machos llevando a la hembra a los plexos hemorroidales inferiores, que están saturados, y se generan entonces huevos que los va a arrastrar la circulación hacia arriba, y van entonces a irse por estas anastomosis portocaba hacia corazón derecho y pulmón. ¿Se entiende? Doctora, bueno, es más, ya yo mismo respondí mi pregunta, ya. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era que si no existiera posibilidad de que los huevos, digamos, durante la fase hepatointestinal viajaran por los sinusoides hacia las venas suprahepáticas, pero no me imagino que no pueden atravesar los sinusoides, pues se quedan presinusoidales. No, no pueden, exacto. Son presinusoidales. Doctora, disculpe, yo me quedé entre el hepatoestestinal y el hepatoesplénico con el tema de los granulomas. Pues yo pensaba que los granulomas se mantenían y eso es lo que generaba la hipertensión portal. No, lo que genera la hipertensión portal, a ver, lo que dijimos fue, mientras haya granulomas estoy en fase hepatointestinal. Ok. Si solo están en el intestino, son granulomas en el intestino, es fase, lo único que hay es disentería, estoy en fase intestinal. Si tengo granulomas en el intestino y tengo disentería, pero además aparece la hepatomegalia porque tengo granulomas que me aumentan el tamaño del hígado, estoy en fase hepatointestinal. Y para pasar a la fase hepatoesplénica, necesito caer en hipertensión portal. Sí. Y para que haya hipertensión portal, necesito que se fibrosen las paredes de los sinusoides para que haya rigidez y la rigidez me produzca un sistema de alta presión. Ok. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Ok. Buenísimo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. No ocurre sino en lugares donde haya una alta endemicidad. Entonces, por ejemplo, en Brasil y en África, que las infecciones son con altas cargas parasitarias, los pacientes pueden incluso tener ahí, si ustedes se meten en internet y ponen esquistosomiasis, van a conseguir niños africanos con esquistosomiasis. Ok. Mientras que para nosotros eso es algo que ocurre más bien a largo plazo porque las cargas parasitarias nunca fueron tan altas. Sin embargo, en los años 50 en Venezuela, entre los años 50 y los años 70, la disentería por esquistosomiasis en Caracas era muy frecuente. Ok. No era por amibiasis, era por anquilostomiasis. Ok. Digo, esquistosomiasis. Ok. En la época de todos esos nombres que ustedes tienen, Ortiz, ahorita no me acuerdo los nombres, pero sí, probablemente en la época de Rangel, Baldo, toda esa gente que van a estudiar en Historia de la Medicina. Esa era la época entre los 50 y los 70 en Venezuela y Venezuela era un país súper endémico de esquistosomiasis en esa época, con bajas cargas parasitarias, pero éramos endémicos de esquistosomiasis. Y había esquistosomiasis en coche, había, de hecho, ¿alguno de ustedes ha subido los venados? ¿En el Ávila? Sí, sí, sí. Y que hay una laguna arriba, ¿verdad? Sí. ¿Los permiten bañarse en esa laguna? No, no dejan. No, no dejan. ¿Y alguien sabe por qué? Porque hay esquistosomiasis. Sí, imagino. Porque si no, no se lo estaríamos diciendo, no se lo estaría diciendo ahorita aquí. Ok, sí, era un foco de esquistosomiasis y estaba prohibido entonces bañarse en esa laguna en particular porque, ¿qué es lo que había en la laguna para que pudiera haber esquistosomiasis? Bionfalaria glabrata. Exactamente. Ok. Que hubiera caracoles de bionfalaria glabrata infectados que pudieran, este, producir las cercarias. Ok. Espero que se hayan aprendido el ciclo biológico porque no lo vamos a tocar, pero se los podemos preguntar en cualquier examen, tanto en práctica como en seminario. Ok. ¿Qué más que sea importante? ¿Cómo se infecta el, cuál es la forma parasitaria de eliminación de este parásito? Huevos. Huevos. ¿Cómo hago diagnóstico de fase intestinal y hepatointestinal? Con un cato principalmente. Perfecto, con un cato que tiene un 100% de sensibilidad, aunque... ¿Qué otra cosa puedo hacer si sospecho que es esto, pero me sale cato negativo? Una biopsia. Podría ser una biopsia rectal, pero es un poco invasiva. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿El cosonograma? No es específico. Sí, podría haber alguna alteración en el hígado, pero no me va a ser sugestiva de nada. ¿Qué más? Intradermoreacción. Podría ser una intradermoreacción y me saldría positiva, pero no es lo más común que se haga. Sí, precipitación sí como... No recuerdo que haya una esquistosomina. Que yo sepa, no hay. Ciertamente, sí. Una prueba de precipitación circunvoal sería la respuesta correcta si tengo negativo el cato. Perfecto. Y busco anticuerpos que todavía van a estar presentes. ¿Qué otra cosa puedo hacer? También existen otras pruebas para buscar anticuerpos, pero son menos específicas. Podría ser ELISA o alguna otra cosa. MABA es lo que más utilizan hoy en día. Pero tendría que hacer varias pruebas para que la suma de las pruebas me dijese que sí que tiene escrito somiasis. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico en este paciente que tiene una fase de patoesplénica compensada con corpulmonar? ¿A cuáles son los signos de corpulmonar que tiene este paciente antes de que pasemos a eso? Un soplo sistólico grado 4. Perfecto. Un soplo sistólico grado 4, multifocal. Si fuera 2 sobre 4, se puede explicar por anemia. Ok. Que este paciente tiene 8 gramos de anemia. 2 sobre 4 todavía es funcional. Pero cuando ya está 4 sobre 4, ya eso es patológico. ¿Qué más? Ruidos cardíacos apagados. Ruidos cardíacos apagados. Muy bien. O sea que estoy teniendo hipertensión derecha. Crepitantes. Tiene crepitantes. ¿Y los crepitantes son signos de qué? De congresión pulmonar. No. De edema pulmonar. De edema pulmonar. Ok. Tengo crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. ¿Qué más? ¿Algo más? La citis también, la citis también es signo. La citis probablemente también se debe a eso. Ajá. Más la suma de la hipertensión portal. Ahora sí la hepatomegalia. Ahora sí la hepatomegalia. Ahora sí la hepatomegalia. Exactamente. La razón de estos 10 centímetros es por hepatomegalia congestiva, pero debido a hipertensión derecha. Ok. Ok. Este. Ajá. ¿La hemoglobina en 8 es normal? No. No. Ok. Es un indicativo más de infección crónica que de otra cosa. Este. Además, este paciente, ¿qué otras cosas tiene alterada? Tengo tres cruces de albúmena en la orina. Tengo las proteínas bajas con funcionalismo hepático enterado. Esto ya me habla de descompensación. Ok. Esto es ALT y AST aumentado. Significa que estoy teniendo ya afectación de hepatocitos. No es lo más común, pero aquí lo ponen como que ya lo tienen. Fíjense que no hay leucocitosis y tampoco hay eosinofilia. Ok. Porque en este paciente en particular ya están muertos los parásitos. Ok. Porque tiene 43 años y probablemente se infectó. Si nos devolvemos para los antecedentes. ¿Dónde están mis antecedentes? También se cuenta que está cianótico. Sí. En su niñez fue que empezó, que tuvo la infección. El paciente, sí, dice que está cianótico, ortopneico y cianótico, que es un signo también de corpulmonal. Ok. Por oxígeno bajo. Ok. Y aumento de la figura cardíaca. Aumento de la figura cardíaca. Tiene cardiomegalia. Exacto. Tiene cardiomegalia y tiene reforzamiento de la trama iliar, que también habla de daño a nivel hepático. Ok. Y gran cantidad de líquido acítico extraído. Ok. Distractores que no los deben ni nombrar porque están puestos a propósito para que ustedes no digan nada. No tiene nada que ver con la enfermedad actual, ni los huevos, ni la úlcera que tiene en la pierna. Ok. Son solo distractores para el que no estudió e inventará y que conozca el chip. O sea, yo, ¿qué es lo que significa esto? Que yo, el paciente puede tener todos los antecedentes epidemiológicos de todas las enfermedades parasitarias. Pero las únicas que yo voy a utilizar para justificar mi caso son aquellas que estén asociadas a esquistosomiasis. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene este paciente de esquistosomiasis? Baño en los ríos de zonas de su niñez. Ok. Baño en ríos de la zona porque venía de San Casimiro, que es un lugar donde es parte del foco que se llama. ¿Qué es lo que se llama? ¿Sur? No, San Casimiro. San Casimiro es Aragua. Centro, norte, costero. Ok. Son como seis estados que están todos en el centro, norte, costero. O sea, que es Miranda, Vargas, Distrito Capital, Aragua, Huarico. Y creo que ya. Y Carabobo. Ok. Entonces, ¿sí? O sea, que si aquí dijera río San Julián, automáticamente sospechan de Vargas. Sospechan. Si dijera Bejuma o algún lugar de Carabobo, también sospecharían si pertenece a la región centro-norte-costera. ¿Qué más que sea importante? ¿Cómo hacemos diagnóstico en esta fase? Bueno, como dijimos, con una prueba de precipitación circunmóbal. Perfecto. O algún otro método inmunológico. Ok. ¿El cato me daría positivo? No. No. ¿Por qué? Si tengo 4%, es porque ya los adultos y los huevos se murieron. Ok. Eh, listo. Vamos con, eh, la siguiente casa, el siguiente casa. Preguntas sobre esquistosomiasis. ¿Todo quedó clarísimo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok. Vamos, entonces, siguiente caso. ¿Quién lee? ¿Quién no sea Javier? Yo puedo leer. ¿Se ve el caso? ¿Está aquí? Eh, sí. Ok. Ok. Paciente femenina de 66 años, diabética, con dos semanas de dolor en el hipocondrio derecho que aumentaba en intensidad progresivamente, acompañada de fiebre, escalofríos y episodios de diarrea, sin historias y cirugía previa. La paciente fue admitida por el servicio de cirugía y recibió antibióticos endovenosos por tres días, sin resolución de la fiebre y los síntomas. Durante la paroscopia para colesistectomía, la vesícula biliar se encontraba normal, pero la superficie del hígado se observó llena de abscesos o metodos. Y una paroscopia exploratoria posterior reveló solo lesiones difusas en la superficie hepática. La paciente permaneció febril con leucocitosis y osinofilia a pesar de dos semanas de antibióticos posoperatorios. La biopsia hepática corresponde a la imagen A y una tomografía de hígado tomada una semana después de la operación se observa en la imagen B. Epidemiología, natural del área rural de los Andes, se dedica a la agricultura, dieta a base de granos y vegetales sin exposición a tuberculosis, creo, no sé. Consumo de alcohol no significativo, examen físico al ser transferida a Caracas, fiebre, signo de rebote positivo en hipocondria derecho, blumber positivo. Pulmonar, murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares sin adventicios. No se evidencia esplenomegalia, ni linfadenopatías, ni lesiones de piel. Exámenes de laboratorios. Hemoglobina 11.5, glóbulos blancos 16.500, con polimorfonucleares 25%, bandas 4%, linfocitos 10% y osinófilo 61%. Transaminasas y fosfatas alcalina 3 veces sobre sus niveles normales, virirrubina 1.8, hemocultivo negativo, serologías para fiebre tifoidea y brucelosis negativa. Examen de heces, no se observaron parásitos. Ecoabdominal, se observa una piedra pequeña en vesícula biliar con cambios inflamatorios. Ok, entonces, cuando vemos lo que les mandaron a ver, tenemos una primera imagen, esto no. Esta es la TAC, donde se ven estas lesiones como si tuvieran abscesos o huecos en el hígado. Ok, esto es el siguiente caso. Ok, ¿qué tiene este paciente? ¿Qué creen que tenga? Fasiolasis. ¿Una fasciolasis en qué fase? Aguda. Aguda, ok. Entonces, ¿por qué piensan que es fasciolasis? Porque tiene qué. Dolor en hipocondrio derecho. Ajá, pero si yo te digo que me lo ubiques sindromáticamente, eso es cierto, pero dime exactamente cuál es la característica principal. Si yo les pregunto, a ver, cada enfermedad tiene como un grupo de cosas que son específicas la forma en la que se presenta para yo decir sospecho de esta enfermedad y no de otra. Ese dolor en hipocondrio derecho, ¿a qué se debe? A la migración de la doble cercaria hacia los conductillos biliares, con lesión, necrosis e inflamación. No. Sí y no. Te faltó algo muy importante. ¿Qué es lo único que duele o que es lo que suele doler en el hígado? La penetración, la penetración de la cápsula y le hizo. Ok. Y clínicamente, además del dolor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hay fiebre. Fiebre y eosinofilia. Ajá. ¿Y qué más? Una cosa muy importante que no me han nombrado. Y arreda. Además. Si yo pienso en fasiolasis aguda, descríbame. Clínica de fasiolasis aguda. Síndrome febril agudo con hiperesinofilia, ya lo nombraron. Estoy revisando todo el texto, por si acaso. Claro, claro que está ahí. Igual. Y es tontísima. Seguro que consideran que ya lo dijeron, pero no lo han dicho. Síndrome febril agudo con hiperesinofilia. Ah, claro. Es que el examen físico no lo dice. Es tontísima fática. Pero igual, cuando ustedes piensan en la enfermedad como tal. No, 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 no. Ah, la urtícula, bueno. De hecho, no lo van a conseguir porque no está. A pesar de que lo nombran todo el tiempo, nunca dicen lo que tienen que decir. Pero esto es un caso publicado de la vida real, así que no puedo decir nada. Que no lo hayan puesto. En faciolasis también hay urticaria y plurito generalizado, pero no... Sí, pero acuérdense que estoy buscando lo que define la faciolasis. O sea, cuando yo tengo un paciente al frente, la única manera de que yo sospeche de faciolasis es que haya una cosa en particular que no me han nombrado. De resto... ¿De procedencia? No. Eso también está, pero estamos en clínica. Oh, my God. ¿Cuál es el órgano que está más afectado dentro de todo lo que aquí nombran? Hígado. Hígado. ¿Y qué le pasa a un hígado en faciolasis? Ictericia. No, para que haya ictericia tiene que estar alterada la vesícula biliar o los conductos biliares. No son los abscesos. Ajá, ¿y qué producen los abscesos clínicamente? ¿Qué es lo que aquí no nombran que deberían haberme dicho? Hepatomegalia dolorosa. Perfecto. Ok. Entonces, cuando yo quiero pensar en faciolasis, a juro el paciente tiene que tener una hepatomegalia dolorosa. ¿Sí? Si no tengo aumentado de tamaño el hígado, que aquí lo hay, lo que pasa es que no lo nombran como tal, pero están diciendo que le hicieron exámenes que demuestran que hubo absceso y metástasis con lesiones difusas en la superficie. O sea, algo está pasando en el hígado. Lo que pasa es que deberían haberme puesto en el examen físico, además del Bloomberg positivo, me deberían haber puesto, que el Bloomberg positivo significa que ya tengo... Irritación peritoneal. ¿Podría ser irritación peritoneal? ¿Bloomberg positivo? ¿Cómo se llama cuando lleva a luz al punto sístico? No. Ese es el signo de Morphe. ¿Eso es Morphe? No, Morphe es irritación peritoneal. Bloomberg es otra cosa. Es que para mí el Bloomberg... Es el signo del témpano de hielo, ¿no? Vamos a tener que investigar qué es el Bloomberg. Ahí no sé. Para mí el Bloomberg es el positivo cuando... Bueno, aquí te lo ponen. Signo de rebote positivo en hipocondrio derecho es Bloomberg positivo. O sea, que eso es de irritación peritoneal. Tal cual. Porque evidentemente en fase aguda, yo estoy teniendo... Ahorita vamos a hablar de la patogenia, pero tengo los parásitos a nivel peritoneal. O sea, que algunos tienen que estar a nivel de epiplón y estarme produciendo irritación. Ok. Ajá. El punto era. Fasiolasis. ¿Ajuro tengo que tener signos? Uno. ¿Cuáles son los signos que tengo que me indican que la infección es aguda? La eosinofilia. Ok. El paciente... Los en sesenta y uno con... Siempre tengo que nombrar esto. La leucocitosis también. Con leucocitosis. Ok. Entonces tengo leucocitosis con hiperosinofilia. Aquí hay más de mil quinientos blancos. Ok. Porque nada más que cincuenta por ciento son ocho mil. Doscientos cincuenta. Ok. O sea que sesenta y uno por ciento es más de ocho mil. ¿Cuál es el valor normal de eosinófilo? Menos de quinientas células por microlitro. Perfecto. ¿Y cuál es el valor que utilizo para decir que tengo hiperosinofilia? Más de mil quinientos células por microlitro. Perfecto. Ok. Entonces este paciente tiene... Hiperosinofilia. Hiperosinofilia. Ok. Además, ¿qué más tiene? ¿Qué es indicativo de fase aguda? Fiebre. Fiebre. Tiene fiebre. Ok. Tiene fiebre. Además de la fiebre, tiene fiebre, leucocitosis con hiperosinofilia. ¿Y qué es lo otro que dijimos que tenía? ¿Qué es indicativo de fasiolasis? Hepatomegalia dolorosa. Una hepatomegalia dolorosa porque tiene dolor en hipocondrio derecho y todas estas lesiones que me están describiendo en la laparoscopia. Sí, en dos laparoscopias que le hicieron. Ok. Ok. Ajá. Y bueno, ¿y esto qué significa? Que esta persona adicionalmente tiene colelitiasis. No, probablemente esta piedra. Tienes razón. No, ya, no estoy leyendo bien. Bueno, no es colelitiasis, son cálculos biliares. No, no, tú tienes razón, tienes mucha razón. Lo que pasa es que esta paciente tiene... ¿Cuál es el hábitat de este parásito? Conductos biliares intrahepáticos y estrepáticos. Exacto, conductos biliares intra y estrepáticos. Perfecto. Eso incluye vesícula biliar. Ok. Entonces, cualquier gastroenterólogo que viese algo dentro de la vesícula biliar te va a decir que ve una piedra. Ok. Pero te dice también que tiene cambios inflamatorios. ¿Sí? Pero sin embargo, no hablan de la bilirrubina hasta normal, 1.8. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sí está alterado? Las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas. Ok. Si las enzimas hepáticas están aumentadas, ¿eso es un signo de qué? Daño hepatocelular. Ok. Daño de los hepatocitos. Ahora sí, vamos a la patogenia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este paciente? Las adolescentes. ¿Quién les informa? ¿Las adolescentes están? O sea, había otra persona hablando puede ser bueno que lo diga ella Sí, porque te has hablado mucho ¿Quién? ¿Alguien más? Se están formando las lesiones por los túneles migratorios ¿Quién es Promo30? Ay, Oriana Anculo Oriana, perfecto No, no hay problema, está perfecto, solo que quería saber quién eras, porque sé que has hablado varias veces pero no sabía que eras tú Ok, Oriana, entonces, ¿se está formando? Los túneles que son como unos surcos migratorios que empiezan a generar daño para tu celular Perfecto, y eso, evidentemente ¿Qué es lo que está produciendo el parásito para que se dañen los hepatocitos? ¿La dolecerca tiene dientes? Era una pregunta retórica ¿Creen que tiene dientes? ¿Me oye? ¿Qué pasó? ¿Los partidos? Pregunto ¿Que si ustedes creen que la dolecerca ya tiene dientes? ¿Deberían contestar todos al unísono? ¿Qué? No No, no ¿Qué no? Ok, entonces, ¿cómo hace para ir para ir desde el intestino hasta los canalículos biliares? Relaciona el ciclo biológico con la clínica del paciente Indicando su patogenia Perfora el duodeno Perfora el duodeno pero por enzimas proteolíticas Ok, entonces libera enzimas proteolíticas que le permiten perforar el duodeno la pared del duodeno Perfecto ¿Qué más? Ella también perfora el peritoneo y causa inflamación Bueno, ya penetra la cápsula de Gleason Ajá, penetra la cápsula de Gleason Entonces eso causa infiltrado leucocitario Muy bien Ok ¿Y cómo hace para penetrar la cápsula de Gleason igual que hizo en el intestino? Por enzimas proteolíticas Ah, por las enzimas Exacto Entonces va a ir liberando enzimas proteolíticas que le permiten ir migrando ¿Y cuándo para de migrar? ¿Qué hace? ¿Qué más hace? Deja de migrar en el momento en que llega al conducto biliar Perfecto Ok Y para llegar al conducto biliar ¿Qué hizo? Atravesó el parénchimo hepático produciendo daño con sus enzimas líticas hasta llegar al conducto Ok Entonces Entonces Este paciente probablemente tenga algunas de las adolecercarias que ya llegaron a las vías intrahepáticas al mismo tiempo que tiene otras que están en proceso migratorio porque esta paciente tiene varios meses ya según lo que dicen tiene ya dos semanas con dolor o sea que tiene dos semanas que ya la sintomatología es hepática Ok Ok ¿Cuánto dura esta enfermedad? ¿Esta fase? Tres meses Uno a tres meses Ok Ok ¿Cómo hago diagnóstico? ¿Se le puede realizar este un cátol un fórmula de acetato de etilo a un aspirado? No Tiene que ser inmunológico porque todavía no tenemos al adulto Tiene que ser inmunológico Exactamente Ajá Tiene que ser inmunológico Ok Tengo que hacer alguna prueba inmunológica que lo que hay hasta ahorita son detección de anticuerpos porque es la única manera en la que puedo ser diagnóstico en esta fase Vamos con el siguiente caso Ya se los voy a poner Ok ¿Quién lee el siguiente caso? Bueno motivo de consulta bueno dice la siguiente paciente fue vista en la consulta externa del Instituto de Medicina Tropical del Hospital Cayetano Heredia de Perú en enero de 2005 ¿Sólo los datos epidemiológicos han sido alterados de acuerdo a la epidemiología? Ok Entonces motivo de consulta refería por presentar el colórico dilatado según ultrasonido Enfermedad actual paciente femenina de 47 años con dos semanas de dolor moderado y constante en hipocondrio derecho niega fiebre y síntomas sistémicos En los antecedentes hace cuatro años tuvo una colesistectomía por presentar síntomas de enfermedad biliar Los hallazgos exactos de la operación no están disponibles Epidemiología Ama de casa proveniente de un área rural de los Andes La dieta típica de la región incluye grandes cantidades de vegetales tipo papas maíz ensalada verde con poca carne o pescado Examen físico a febrir al tacto Dolor abdominal a la palpación predominantemente en epigastrio e hipocondrio sin signos de irritación peritoneal y tacto rectal normal En el examen del laboratorio tenemos hemoglobina 11 gramos sobre decilitos glóbulos blancos 8000 con polimorfos nucleares en un 75% linfocitos en un 17% y osinófilos en un 5% transaminazas y bilirrebinas totales normales Para clínicos un colédoco pancriotografía endoscópica retrógrada fue realizada y mostró defectos de llenado compatibles con colelitiasis se realizó un papilotomía y la visualización directa de los conductos biliares las imágenes A y B muestran las anormalidades indicadas con una flecha blanca con menor y mayor aumento respectivamente en la figura C y D si podemos observar el momento en que la cánula y catéter alcanza el parásito para ser extraído la imagen E muestra el parásito adulto bueno la colicitatomía es una estripación de la vesícula virial y papilotomía es un procedimiento empleado para identificar cálculos bueno la colangiopancreatografía retrograda endoscópica es una intervención mixta endoscópica y radiológica utilizada para estudiar y principalmente tratar las enfermedades de los conductos viriales y del páncreas el conducto que conduce la bilis al intestino procedente de la vesícula virial y el hígado llamado colédoco y el conducto principal que lleva las secreciones del páncreas denominado el conducto de Wilson se unen en un mismo lugar para verter en el duodeno primera parte del intestino delgado sus sustancias que son necesarias para hacer la digestión el lugar donde ambos conductos se unen se llama papila de váter la papila tiene un esfínter o músculo circular que se abre y cierra cuando es preciso verter la bilis y la secreción pancreática del duodeno en algunas ocasiones el páncreas vierte casi todas sus secreciones en el duodeno por un conducto accesorio que no desemboca como el conducto principal de Wilson en la papila ok y las imágenes las tienen aquí A B C y D y lo que que es esto que ven acá el parásito este es el adulto este es el adulto ok que están saliendo por el colédoco hacia el duodeno ok este ajá que tiene este paciente fase olasis nuevamente en fase crónica fase crónica o fase de estado ok entonces fíjense que que cuáles son los síntomas de esta paciente bueno normalmente el dolor en hipocondrio pero tiene dolor en hipocondrio derecho sería lo lo único exactamente ok entonces es bastante inocuo y los signos son más como es como que si fuese una colelitiasis transitoria ok o sea que la paciente puede tener episodios de ictericia o simplemente dolor a nivel del del punto cístico que se acuerdan que se evalúa haciendo respirar a la paciente y presionando justo en el punto cístico y la paciente cuando inspira profundo va a sentir dolor ok que más que sea importante entonces fíjense que ya estamos en una fase donde ya no hay fiebre ya no hay leucocitosis ya no hay eosinofilia porque al ubicarse el adulto a nivel del colédoco va a haber seclusión física y la seclusión física impide que haya contacto con el sistema inmune ¿cuál es la principal complicación que puede tener un paciente con esta enfermedad con fasiolasis crónica? pancreatitis sí pero antes de que haga la pancreatitis aquí tampoco está cirrosis tampoco ya voy insuficiencia simática no cirrosis no voy a poner una foto esta es fase aguda ok en fase aguda tengo estas lesiones en el hígado que es todo lo que vimos antes y en fase y en fase crónica dios ¿dónde estoy? ok a la larga si la infección fue muy masiva o sea tengo múltiples adultos podría tener una esto se llama fibrosis concéntrica de los canalículos biliares ok no es lo más común tiene que ocurrir solamente ocurre con altas cargas parasitarias en donde tenga múltiples adolescentes que atraviesen esta pared y que entonces cuando yo expongo la lámina propia de los conductos biliares a los ácidos biliares se produce fibrosis concéntrica ok entonces esta sería la complicación que tendrían estos pacientes que lo ven aquí este es el parásito adulto un corte transversal y todo esto es fibrosis lo que ven acá que lo ven acá también ok ¿cómo hago diagnóstico en esta fase? Cato formó acetato etilo en S o un aspirado o un aspirado duodenal puedo hacer un cato puedo hacer un formol acetato etilo ciertamente no se llama aspirado duodenal bueno sí podría ser como el que hago en yard que toma una ponga eso se llama usar una cápsula para extraer líquido duodenal pero realmente aquí el diagnóstico se hizo por colangiopancreatografía retogada endoscopia entendieron porque la explicación que les dieron acá hacen una endoscopia y con el endoscopio entran en duodeno y meten contraste en las vías biliares y al meter contraste en las vías biliares se observa si hay estrecheces o no en las conductas biliares que en este caso no se los pusieron solo la endoscopia es lo que se ve acá yo creo que aquí no tampoco lo tengo bueno no importa no lo tengo listo vamos alguna pregunta sobre sobre fasiolasis vamos con el siguiente caso no ¿quién lee? sí coge alguien rápido que lea pacientes femeninas de 50 ajá ajá bueno historia paciente femenina de 55 años natural y procedente de jaguará paro estado sucre quien se presenta inicialmente a la consulta externa hace cuatro meses con antecedente de un año de tos productiva con esputo blanquecino algunas veces con hilos de sangre principalmente en las mañanas presentado dolor torácico moderado dificultad para respirar progresiva sin fiebre ni pérdida de peso al inicio de la tos notó el primero de cuatro lesiones nodulares pruriginosas consecutivas en piel y en diferentes áreas del tronco que persistieron por uno a dos meses cada uno una lesión de piel actual ha estado presente durante aproximadamente dos meses dos meses previos a su presentación inicial a la consulta recibió seis meses de tratamiento para TBC con cuatro drogas por la hemoptisis y las anormalidades en rayos X de tórax en la imagen A a pesar de tener tres ZN esputo negativos TILNIRSE sus síntomas continúan empeorando hasta presentar hemoptisis de hasta 125 mililitros epidemiología sin antecedentes conocidos de exposición a TBC examen físico a febril frecuencia cardíaca 80 pulsaciones por minuto frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto sin distrés respiratorio pulmonar crepitantes en ambas bases pulmonares sin linfadenopatías piel una lesión nodular marrón de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro por debajo de la mama derecha la imagen B exámenes de laboratorio el hematocrito en 37% los glóbulos blancos en 10.510 PN 25 polimorfonucleares polimorfonucleares en 25 eosinopilos en 53 valores no sé qué es valor absoluto de eosinófilos valor absoluto de eosinófilos en 5.020 limpositos en 18 plaquetas 413.000 prueba de funcionalismo renal normal perdón los paraclínicos rayos X de tórax y TAC realizados hace un mes se muestran en imágenes C y F ok entonces tienen aquí la rayos X de tórax tienen estos nódulos que les dijeron que tenían en la piel y aquí tienen el pulmón con una tomografía que tienes lesiones en las bases pulmonares ok entonces ¿qué tiene este paciente? paragonimiasis fase crónica crónica ok este en la fase de estado crónica eh ¿por qué es la fase de estado y no la aguda? crónica y no aguda porque presenta síntomas este principalmente hemoptisis tos persistentes desde hace ya bastante tiempo eso es común a las dos fases porque no tiene fiebre ok principalmente porque no tiene fiebre ok si fuese fase aguda ¿cuáles serían los síntomas que predominarían? este a ver ¿por qué ocurre la fase aguda? ¿por qué ocurre la fase aguda? en paragonimiasis por la migración de la doble cercaria este a través del diafragma y atravesando la pleura hasta llegar al pulmón ok y antes de atravesar esa parte ¿qué atraviesa? intestino y peritoneal ok entonces clínica cuando atraviesa el intestino ¿qué clínica puede producir? microhemorragias aumentó el peristaltismo diarrea y dolor abdominal ok perfecto y cuando atraviesa diafragma y pleura y pulmón ¿qué produce? dolor pleurítico dolor pleurítico principalmente y un dolor muy profundo a la inspiración en la inspiración ok y fiebre entonces en esa primera ¿y cuánto más o menos duraría una fase aguda? uno a dos meses uno a dos sí exacto a dos meses sí uno a dos meses perfecto este ajá ¿puedo tener hemoptisis en la fase aguda? no bueno podría ser por las lesiones claro que sí claro que sí estoy teniendo lesiones a ver ¿cuál es el objetivo de ¿cuándo paso de fase aguda a fase crónica? ¿qué tiene que pasar? formación de una lesión quística ok ¿se forma una lesión quística? ¿porque el parásito ¿qué hace? madura a su forma adulta y se genera una respuesta inflamatoria con fibrosis alrededor de él perfecto ok ahora ¿qué tú que tenía durante esa fase migratoria que además persiste en fase crónica ¿qué cosa es muy importante para el parásito para perpetuar su ciclo biológico? generar fístulas exacto ¿que comunica en qué? el sitio donde se forma el quiste con un bronquiolo perfecto este con un bronquiolo ¿y por qué lo hace? o sea ¿cómo o por qué lo hace? sí ¿para qué lo hace? para que los huevos salgan por la vía aérea ok evidentemente que el cómo es muy parecido al de espacio ¿cómo lo hace? con enzimas líticas con enzimas sí secreción de enzimas líticas perfecto ok entonces posterior a esa fase aguda el paciente entonces va a caer en una fase crónica que es esto que estamos viendo que la clínica va a ser secundaria a el número de parásitos que tenga o sea la carga parasitaria que tenga el paciente ok que dependen del inóculo original del de de la infección ok este ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de este de esta enfermedad? tuberculosis ok ¿y qué diferencias hay con tuberculosis? ¿qué similitudes hay primero? fiebre expectoración hemoptoica no ¿hay fiebre en esta fase crónica? no no todo lo contrario todo lo contrario en eso no se parecen es verdad es más la expectoración nocturna y la diaforesis nocturna tampoco tiene diaforesis nocturna tiene este va a tener o por lo menos no no tiene porque no tiene fiebre va a tener hemoptisis ¿y qué más? bueno yo tengo entendido que la sudoración disnea tos ajá no normalmente la sudoración nocturna es más de la fase aguda ok usted está confundiendo si yo comparase la fase aguda de este parásito con tuberculosis sí pero la fase aguda desaparece sola mientras que la fase crónica se va a perpetuar en el tiempo entonces la fase crónica es la que hace sospechar principalmente que pueda compararse con tuberculosis entonces evidentemente que si fuera con fase aguda en las dos va a haber fiebre en las dos va a haber sudoración nocturna en las dos va a haber hemoptisis que ya lo nombramos este y el dolor torácico y la disnea ok ahora en la fase crónica mientras que en tuberculosis hay fiebre y sudoración nocturna en en paragonimiasis no hay ok ¿qué más? ¿qué más son las diferencias? en paragonimiasis las lesiones son en bases pulmonares en tuberculosis es en apice perfecto muy bien ¿qué más? en paragonimiasis hay osinofilia en la tuberculosis no ¿este paciente tiene osinofilia? no porque no pero si tiene no no si tiene razón si tiene porque hay hay contacto con tejido y por ende aunque estén en un aunque estén están en parénquima pulmonar o sea que si hay exposición o sea que sí ciertamente aquí va a haber osinofilia que en el otro que en la tuberculosis ¿no? ¿qué más? bueno pienso que este paciente además tiene dolor torácico pero las diferencias son este no tiene pérdida de peso también exactamente la diferencia está en que aquí ni tiene fiebre ni tiene pérdida de peso ok como hago diagnóstico de paragonimiasis formó el acetato de tilo que se puede hacer en una muestra de esputo de S perfecto muy bien ok entonces observación directa de huevos en el esputo o en las S a través de un formó el acetato de tilo o algún otro método de concentración particularmente los de centrifugación como bien dijiste ok diagnóstico no nombré medidas preventivas de ningún parásito como ni tampoco nombré los hospedadores intermediarios de ninguno sino el primerito ok estas ¿por qué se llaman violmintos estos parásitos? necesitan un hospedador intermediario para completar su ciclo biológico sí pero ¿qué más además de eso? porque desarrollan todo su ciclo evolutivo dentro de un ser vivo exactamente o sea necesitan desarrollarse pero hay alguna razón bueno sí ok sí porque tienen un hospedador intermediario que tiene que estar vivo para poder completar el ciclo muy bien ok ¿formas para aceptar infectante para el hospedador intermediario? el mirasidio muy bien ¿formas evolutivas que observo en el hospedador intermediario? si fuese chistosoma de esquistosoma ok de esquistosoma sería esporoquiste madre esporoquiste hijo y cercaria y la forma parasitaria infectante para el humano es o el hospedador definitivo es de chistosoma de chistosoma cercaria cercaria muy bien en el caso de fasciola ¿forma parasitaria de eliminación? huevo huevo no huevo ¿forma parasitaria infectante para el hospedador intermediario? mirasidio mirasidio ¿cómo se llama el hospedador intermediario? limneas caracoles de genero limnea genero limnea especie truncatula ocubensis ocubensis perfecto muy bien formas evolutivas que observo en ese hospedador esporoquiste redia madre rediaína perfecto y por supuesto la cercaria cercaria y la forma parasitaria infectante es metacercaria metacercaria ¿y cómo se infecta el hospedador definitivo? consumo de vegetales acuáticos que tienen las metacercarias adheridas a ellos perfecto ok le voy a poner 20 puntos a Javier tengo como unos 15 o 16 de unos 3 o 4 personas más y el resto nada pero bueno ustedes son los que se lo pierden después no gracias a Dios hay uno hay desde el parcial desde un 0.3 hasta un 18.5 entonces este muy bien para Javier y las que han participado este ¿qué me falta? ok en el caso del paragónimo forma parasitaria de eliminación el huevo no ha pasado un hombro ok este formas evolutivas ¿cuál es el hospedador primer hospedador intermediario? el caracol aropirus aropirus perfecto este y formas evolutivas que consigo en el caracol en miracidios esporoquistes y redias también ok los esporoquistes ya aquí ajá sí redias tipo 1 y redias tipo 2 y después entonces la forma parasitaria de eliminación en el hospedador intermediario uno del cario ajá segundo hospedador intermediario prostacios de agua dulce perfecto y y langostas de agua dulce perfecto forma en que se infecta el hospedador el hospedador definitivo metacercarias ingestión de metacercarias que están en los crustáceos contaminantes ok en los sí en la en la carne de de crustáceos de agua dulce que estén crudos o mal cocidos ok este como evito infectarme con paragonimiasis medidas de control cocinando bien los crustáceos de agua dulce ok cocinar bien los crustáceos de agua dulce que más adecuada disposición de excretas también de excretas humanas muy bien perfecto ok esas son las principales en el caso de fasciola bueno este lo primero es evitar que coexistan espacios donde se practica ganadería y al mismo tiempo se cultivan vegetales de agua acuática perfecto para evitar que se contaminen estos vegetales las aguas ok muy bien en este caso no tanto porque a ver ¿cuántos de ustedes comen menta cocinada o lechuga cocinada o alfalfa cocinada es poco probable ¿verdad? entonces y como son metacercarias ellas no son como los huevos que tú los pones en el agua y el agua los pueda arrastrar en este caso la metacercaria va a estar enquistada o sea que se va a agarrar firmemente del vegetal o sea que esa parte no es tan efectiva bueno chicos ¿alguna pregunta sobre el seminario? ¿estamos listos? bueno entonces estamos listos por hoy gracias a los que participaron gracias gracias doctor gracias hasta luego gracias de nada gracias gracias gracias